Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde que el día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y báile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez DJ, pa' bailar contigo otra vez Pa' pasarla cool Hay muchas en la discoteca Pero solo me gustas tú Solamente tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo En un cielo azul Sobre la arena, del canela Entramos en calor Vale la pena contigo nena Se pasa mejor Y ya hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey 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 DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Mal humo baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo, si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas 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 Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato Y lo hacemos todo el rato Y lo hacemos todo el rato Y lo hacemos todo el rato